¡Adiós! Estamos a punto de salir rumbo a Guadalajara A enfrentar este partido contra Atlas Que nos va a dar la pauta para iniciar un torneo excelente Eso esperamos todo Y pues no se diga más Vamos a ver que la sí se vivió A mí me gusta mucho viajar a contar Siempre está todo a tiempo Nos dan buenos lugares Es bastante cómodo La verdad es que Bueno, yo en lo personal estoy muy contento con viajar con la aerolínea Y les recomiendo mucho que viajen a contar ¡Adiós! ¿Qué onda amigos de Entrega? Bueno, pues ya llegamos aquí al Estadio Jalisco Unos minutos antes de que inicie el torneo para nuestro equipo Y esta ocasión Así se vivió es gracias a nuestros amigos de Tierra Aerolíneas Que nos trajeron para acá La verdad quiero recomendárselos ampliamente Ya que el servicio es excelente La comodidad Sobre todo la funcionalidad De viajar y estar literal de Querétaro Que a Guadalajara en 45 minutos Sin riesgos de carretera Sin tantas cosas que puedan suceder La verdad estamos muy agradecidos Y platicarles un poquito de TAR Es una aerolínea queretana Es una aerolínea que te conecta a todo México Para destinos de negocios, de playa Actualmente cuentan con 25 destinos en todo el país Y de Querétaro, algo que no sé si sabían Querétaro ya tiene 19 destinos Playas, centros de negocios Y también algo muy importante para nosotros Que somos aficionados a Gallos Blancos Muchos destinos que tiene TAR Es donde juega Bueno, equipos de la Liga MX Como Torreón Como de Monterrey Como aquí en Guadalajara Veracruz Entre otros que la verdad Para este torneo, por ejemplo De hoy en 15 Pues toca contra rayados En lugar de aventarte 8 horas en carretera Pues vuelas con TAR Tiene 5 vuelos diarios Tan solo a Monterrey Y pues ahora sí Como dice el eslogan Vuela como te gusta Vuela a contar Y vamos a ver lo que sigue Bueno pues ya estamos aquí En el Estadio Felizco Con parte de la afición de Querétaro Carnalito ¿Cómo ves al equipo Para este torneo? Ilusiona Ilusiona la verdad Más que el pasado Con la incorporación del Keco Y esperar cosas buenas del equipo ¿Cómo ves la llegada De Rafa Puente Jr. A la dirección técnica de Gallos Carnal? Le va a servir mucho Porque renueva bastante La dirección técnica De Gallos Estamos acostumbrados A diario Estar con el ciclo De los entrenadores Y algo nuevo Para el equipo Y así para finalizar Y que ya puedas entrar al estadio Tu pronóstico para hoy 3-1 Gana Gallos Eso Gana Gallos ¡Petit! Gana Gallios Ni todos como vieron a golpe No, volví es volví. Estás un dios, volví. Sabíamos que él iba a parar. Vamos 0-0, ya casi termina. ¿Cómo han visto el partido hasta ahorita? Están atacando más en África. Vamos bien, vamos bien. Estamos principalmente. ¡Vamos en Querétaro! ¡Vamos en Querétaro!